Audio Jumbo Coméntenos, ¿cómo es que se da este proceso? El proceso comenzó en julio del 2018, ya hace un año, que se hizo registro en la convocatoria que genera el CONACY para ingresar al Saldo Nacional de Postgrados de Calidad. Nosotros fuimos evaluados en mayo del 2019, hace un par de meses, y el dictamen lo recibimos hace un par de semanas, el 6 de agosto precisamente, donde se nos reconocía por los próximos tres años como un programa de calidad en el nivel de reciente tres horas. ¿Cabe mencionar que esta maestría es no presencial? Esta maestría es no presencial, porque en este sentido es a distancia, por medio de una plataforma tecnológica, donde se busca interactuar por los alumnos por diferentes herramientas tecnológicas. ¿Y los alumnos son de cualquier parte del mundo? Pudieron ser de cualquier parte del mundo, en este momento nada más tenemos el territorio nacional, en su mayoría muchos de nuestros alumnos son del propio estado, aunque cada vez es más frecuente que nuestros alumnos sean de otros estados. En el caso de estudiar en una maestría a distancia, se facilita mucho por las cuestiones de los tiempos, muchos de nuestros estudiantes trabajan y ellos buscan cierta flexibilidad en cuanto a espacio y tiempo. El hecho de que ahora estemos en el padrón nacional de calidad, les permite ahora egresar de un programa que es acreditado por su pertinencia, que es acreditado por la calidad de sus docentes, por la infraestructura con la que cuelan. Hablando de la calidad de los docentes, ¿qué nos podría mencionar de ellos? El núcleo académico de la maestría está conformado por 23 docentes, de los cuales 11 somos de tiempo completo. Lo que nos permite cubrir una buena cantidad de alumnos, en su mayoría y en todos los perfiles de comer, y donde estamos en búsqueda de tener más. ¿Cuántas generaciones han salido de esta maestría? La maestría viene de sus inicios de hace ya casi 10 años que se crea la especialidad en tecnologías informáticas aplicadas en la educación, que posteriormente lo llevó a que se creara una maestría con el mismo nombre, la cual ha tenido ya varios procesos de cambio, varias reestructuras. La última reestructura es precisamente la que registramos, que era una reestructura lo suficientemente grande, donde se generaron varios cambios que nos permitieron registrarla como una maestría de nueva creación. Entre ellos, va más orientada a la investigación, anteriormente teníamos una materia de seminario, actualmente ya se llevan cuatro seminarios. Esta reestructura se basa en un estudio de pertinencia, donde vimos la necesidad de también vincularla más a la sociedad. Y en ese sentido también fue necesario incluir estancias donde los alumnos resolvieran problemas de alguna institución educativa. Muy bien, cabe señalar que esta maestría está insertada en la unidad académica de docencia superior, donde muchas de sus maestrías también cuentan con, o están inscritas en el PNPS. Así es, hay otra maestría que también está acreditada dentro del Padrón Nacional de Postgrados, en el nivel de desarrollo. Hablando de la gente que ingresa de esta maestría, ¿dónde se pueden sentar? Hablando laboralmente. La gran mayoría de nuestros alumnos ya se encuentran laborando en instituciones de educación, desde la educación básica hasta la educación superior. Algunos pocos precisamente buscan laborar en alguna institución y entonces buscan la preparación. Muchos de nuestros alumnos son docentes preocupados por mejorar su trabajo diario frente al alumno, frente al grupo, y entonces ven la necesidad de apoyar su actividad diaria en el uso adecuado de herramientas tecnológicas. Doctora, ¿qué tipo de perfil de ingreso requieren ustedes cuando abren la convocatoria? Nosotros buscamos alumnos que precisamente ya tengan alguna relación laboral en instituciones de educación, que tengan conocimientos básicos en la climática, en el manejo de herramientas tecnológicas, y que tengan algún conocimiento suficiente de una lengua, que sería en todo de preferencia. La mayoría buscan alumnos. Ajá. ¿Un poco convocatoria para este año? Este semestre está ingresando una nueva generación y ya está comenzando. Nuestro programa cada semestre tiene nueva generación, es semestral, la convocatoria, y estará surgiendo en un mes la nueva convocatoria para los alumnos que estén interesados en enero ingresar con nosotros. Hablando de eso, doctor, ¿en dónde pueden ingresar la gente que esté interesada cuando ya no estoy en nuestra convocatoria, pero en la que hoy viene, sí, para más detalles acerca de esta maestría? La información la encuentran en nuestras redes sociales, que les compartiremos más adelante, y en nuestra página web, al mismo tiempo que la institución también la comparte. Bueno, pues sigo una felicitación para usted y para todo su equipo por este logro atentante en insertar esta maestría de tecnología informática educativa en el planeta C. Muchísimas gracias. ¿Algo más que desagregar, doctor? Bueno, pues estamos muy contentos, el trabajo de los compañeros docentes que se viene realizando desde hace bastante tiempo, lo vemos ahora reconocido por esta acreditación. Bien, muchísimas gracias, doctor, y una felicitación también para toda su planta docente y para la docencia superior. Gracias. Gracias. Gracias.